Cocinemos con Mariela, llega gracias al auspicio de Mave, McCormick y Mercado del Río. ¿Qué significa hidratado? Súper hidratado, así es. Que está jugoso, espectacular. ¿Y cómo lo hidrataste, Florcita? Mi mamá me enseñó a hidratarlo con el fondo del pescado, ya, o sea, ahí tú le vas dando la forma y la textura adecuada. Muy bien, perfecto. Utilizas ese mismo fondo para manzara, lo que es el verde. Claro. Correcto. ¿Y cómo se puede hidratar el relleno de la empanada? ¿Y cómo lo hidratas? ¿Con el fondo de...? Con el fondo de lo mismo que estás haciendo, de la carne mismo. Ajá. ¿Y por qué la gente se equivoca tanto en el fondo? Es en el momento que lo hornas, el tiempo de cocción. Ya. Que se seca el jugo. Que se seca el jugo. Y también lo confunden con poner la chota a veces. Ah, tú dije la chota, ¿te acuerdas? Ya, y por ejemplo, mira, sientes puro aire. Ah, tiene que estar súper rellenita. Exacto, sientes puro aire, entonces haces que no se te va a hidratar nunca. Pero hay una pelea entre que no se te queme, entre que no se te queme la harina de afuera y lo de adentro no se seque. Ya, claro. ¿Sí me explicas lo que te quiero decir? El truco está en que le pongas harina encima. Ya. Le pones harina encima, en el momento que lo vas a poner a hornear, salpica la harina para que, exactamente, lo polvoreas en la parte de encima y abajo. Ya. Para evitar justamente eso y que tenga brillo. ¿Y qué tiene de especial esa menesta? Ya, oye, déjate el resto. Porque nosotros en vez de echarle el queso en sí entero, se lo licúa un poco. ¿El queso lo licúas? No lo rayas, sino que lo licúas. El queso, un poco. ¿Ya? ¿Por qué? Para que le quede el sabor en la menestra. Ah, ok. Y para que espese un poquito más. Y para que espese un poquito más. Ok, perfecto. Vamos por acá. ¿Qué frijol escogiste? ¿Qué grano escogiste? ¿Tú sabes el grano que escogió? Escogí el frijol... ¿Lo puede identificar, Eduardo? No. Mantequilla. ¿De qué? El frijol de mantequilla. El frijol de mantequilla. De mantequilla. Yo no lo había ido a nombrar nunca. No, no. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo, o sea, primero una crítica constructiva para todos, ¿no? Por supuesto. Ok. Yo creo que lo primero que hay en un plato cuando se lo presenta es... visual o sea me parece color está bien creo que se lo podría haber acompañado contrastando un poco el color un poquito de cebollita de repente una una un culantito que le va a resaltar el plato ya antes de abrir la boca uno primero abre los ojos y está por aquí la comida ok entre más se contrastan los en un plato que es que es claro lo contrastas con con frutos oscuros los resaltan el verde ya le pones amarillo rojo le pones algo verde y lo vas a resaltar más para resaltar eso es visual nada más la variedad que tiene macormick en sabores es infinita para todo gusto y para toda preparación así que esto también vive la experiencia macormick que realmente es única y solo macormick te puede ofrecer por ejemplo aquí tengo salsa inglesa que rico con el arroz me encanta y por los estofados obviamente también con verduras con ese top especial que tu comida necesita aquí le tenemos a macormick macormick pasión por el sabor bueno mariela yo soy nieto de una mujer que cocinaba maravilloso así mi abuela maruja rodríguez cocinaba divino una mujer de san borondón entonces yo me crié mi infancia mi adolescencia fue comiendo la menestra producida fabricada cocinada como quieran llamarla en ollas de barro porque mi abuela tenía sus ollas de barro y sus hijos pero oigan no a esa olla no pero la barro tenía un sabor mucho de la menestra a veces lo mucho no es precisamente lo mejor digo que tiene encima es una cebolla caramelizada o sea normalmente en manaví en la menestra siempre llevan eso lo tradicional que hace lo que pasa que en manaví es normal que la comida salada tenga un toque dulce como la comida salada de manaví tiene un toque dulce me encanta te encantó me encanta no 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 quiero no quiero irme no quiero llevarme este plato a mi casa y hay algo de que es potestativo en cómo se llama la cebolla para que voy a crear un sabor y le resta sabor al frijol como frijol no si lo van a probar sabe sabe mucho más como a que eso nada más y desaparece un poco de sabor creo que la cebolla le está restando un poco de sabor ok me parece que debería ser la combinación combinación perfecta entre tecnología practicidad y diseño más vez cuenta con la nueva tecnología home energy saver que brinda multi ahorro energético para que gastes menos mayor capacidad en los araqueles internos para una mejor organización y conservación de los alimentos tu refrigerador lucirá siempre impecable gracias al efecto anti huellas que facilita su limpieza además de un diseño único con acabado elegante que combina en cualquier espacio de tu cocina mame cuando tu hogar funciona todo funciona esto es galleta de arroz o es como como colon como se hace el cocolón así casa así hay que más tiempo normalmente lo cocinamos igual que un arroz sino que lo dejas un poco eso pudo y los tiras ya que está eso pudo lo puede ya que está eso pudo lo puedes estirar y lo extiendes y lo recorta como tú desees y lo quieres diagonal cuadrado y lo ponen donde después lo dejas que se seque un par de horas al ambiente y de ahí tú quieres el aceite que esté bien caliente para poder que reviente como una galleta exactamente una galleta de arroz recuerden siempre el chancho hay que cocinarlo bien 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 ok para evitarla ser cierto circocia bueno el bicho es ya sabe cocinemos con mariela llegó gracias al auspicio de nave matcormick y mercado del río el bicho